Hola, ¿sabe o no? 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 Hola, ¿sabe? Hola, ¿sabe o no? ¿Vale o no? Te ofreces una botella, un regalo aceptarás, la siguiente la pagarás. Te vestí de destino, te reparas, siempre se atras. La fiesta ya empezando, ya no puedes escapar. Punto alcohol, no se tocan los cojones. Punto alcohol, no puedes escapar. Punto alcohol, no pararás, nunca vas sin descanso. Punto alcohol, no paras de bailar. Te pasas un buen rato. Punto alcohol. 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 Definitivamente ayuda del mundo. Punto alcohol. 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 ¡Un desgracién!